... Bueno, imagen en directo de la noticia que se está produciendo ahora mismo. Pedro Sánchez, el presidente estatal, interviene en la apertura de la duodécima reunión de alto nivel entre España y Marruecos. Ahora mismo está interviniendo el jefe del gobierno del reino de Marruecos, Azik Azkanuk. Vemos en esa mesa al presidente Sánchez, también a algunos de sus ministros alrededor. ¿Qué tal? Buenos días. El gobierno estatal había vendido la cumbre bilateral con Marruecos como la cita clave para relanzar la nueva época de entendimiento y buenas relaciones con el vecino del sur. Pero por lo pronto se fue a Rabat sin parte de sus ministros. Los que pertenecen a Podemos no quisieron asistir, pero no fueron la única ni la principal ausencia a la cumbre. El rey de Marruecos dejó claro que la sintonía entre ambos países no es aún total. Porque Mohamed Sexto tampoco estaba. No recibió a Pedro Sánchez, aunque sí habló con él por teléfono. Conversación en la que ha quedado en verse en unas semanas. Álvarez considera en cualquier caso que esta visita de alto nivel, que no se realizaba desde hace ocho años, es un éxito. Aunque tampoco haya todavía, porque queda la jornada de hoy, resultados tangibles. Que dejen ver qué resultados dejan estas reuniones entre ambos países y que las relaciones son mejores que antes. En Ucrania queda poco para que la guerra cumpla un año y lo cierto es que el conflicto está ahora mismo estancado. No parece que se avance en ningún sentido. En las últimas horas Rusia ha desatado una pequeña ofensiva, este bombardeo, de esta misma mañana en una región, en una ciudad de la región de Donetsk. Las autoridades hablan de tres fallecidos y que se ha bombardeado un bloque de edificio en el que solo vivían civiles. Algunos expertos creen que esta ofensiva rusa intenta ganar terreno antes de que los tanques occidentales lleguen a Ucrania. Que ha comenzado una ofensiva diplomática para que ahora se le envíen aviones, F-16. Salvo Francia, al menos de entrada no parece que la idea haya gustado al resto de países. Y hablaremos también del Salvador, donde sigue la guerra declarada contra las maras. Guerra es el término que utiliza el presidente de aquel país al que hemos visto ahora inaugurando una cárcel, bueno una cárcel todavía vacía. Que nada tiene que ver con estas condiciones en las que habitualmente están los miles de presos que se asesinan en las prisiones salvadoreñas. La han construido en solo seis meses. La necesitan porque en el primer mes de esta declarada guerra, solo en ese mes, se detuvieron a 20.000 personas. Bueno y segundo día de la cumbre hispano marroquí en Rabat. Acabamos de ver las imágenes en directo destacando la ausencia inesperada del rey Mohamed VI que no recibió al presidente Pedro Sánchez. Pues aparte de esa anécdota nada improvisada, María Rodríguez, ¿se sabe si ha avanzado ambos países en las negociaciones? ¿Hay acuerdos o se espera que sea hoy el día cuando salgan resultados tangibles? Sí, porque muchas firmas pero pocos acuerdos. Según Moncloa van a ser 24 con un marcado concepto económico para aumentar la línea de financiación con este país en 800 euros. Pero el deshielo en las relaciones entre Marruecos y España ha quedado en stand-by después de que el rey Mohamed VI no recibiera a Pedro Sánchez sobre el terreno. De hecho, el ministro Álvarez comentó que esa llamada telefónica estaba prevista y programada hace días. Y Mohamed VI ha emplazado al presidente del Ejecutivo español una próxima visita oficial a su país. Ahí es donde podríamos ver realmente si estas nuevas relaciones entre España y Marruecos son o no verdaderas, viendo hechos tangibles. Es un concepto que recoge el documento final de esta cumbre que ha sido considerada en los titulares como una cumbre sin duda histórica. Así lo es, pero todavía sin hechos demasiado relevantes. La agenda durante el día de hoy recoge esa ofrenda floral de Pedro Sánchez en el mausoleo de Mohamed V. Las reuniones bilaterales van a tener lugar aquí durante toda la mañana en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Gracias María. Aquí en Canarias el Ejecutivo regional ha explicado que es normal que a esta cumbre no vayan representantes de las islas y que el presidente de Canarias viajará este mismo mes a Rabat con una agenda en la que van a tocar temas que en la que sí se tienen competencias. Vamos a abordar los temas en los que somos competentes como comunidad autónoma. El ámbito de la cumbre es que recordar que es una cumbre entre dos países y por lo tanto cuando se celebra la cumbre entre dos países, aunque hayamos territorios cercanos que podamos estar interesados, son cumbres entre dos países. Ser consciente en qué espacio es el que puede participar cada elemento y algunos lo critican sin haber participado nunca ni haber estado en un encuentro de este tipo. Bueno, pues vamos a hablar de esta cumbre, de lo que puede dar de sí, con Pepe Naranjo que nos atiende hoy desde Burkina Faso. ¿Qué tal? Pepe, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Oye, está claro que Marruecos mide sus pasos. El gobierno español vende plenas relaciones, pero que no asista al rey, esto es como el anuncio, nos queremos, pero no tanto, ¿no? Bueno, ya sabemos cómo funciona la diplomacia marroquía, hay una larga experiencia en relaciones bilaterales que no siempre han sido fáciles. El rey de Marruecos mide sus tiempos, sus gestos, sin duda, y manda mensajes con este tipo de decisiones. Él está de vacaciones en una mansión que posee en Puente de Nice, en Gabón, desde hace ya semanas, y desde allí es donde hizo la llamada telefónica para comunicarse con Pedro Sánchez y tomó la decisión de no asistir a esta cumbre. Es verdad que es una reunión de alto nivel entre gobiernos, pero yo creo que todo el mundo, al menos desde el lado español, esperaba un gesto, que Mohamed Sexto pudiera estar en Marruecos mientras está la delegación española, una delegación de altísimo nivel, con un montón de ministros, encabezada por Pedro Sánchez, pero al final no ha sido así. Y desde luego eso envía un mensaje claro de que, si bien las relaciones se han ido destensando en los últimos meses, pues todavía queda un camino por recorrer. Se trata de normalizar, en primer lugar, las relaciones económicas entre ambos países, que fluyan, ¿verdad? Pero también hay otros asuntos que no sé si se resolverán en esta cumbre, pero sí se espera de alguna manera desengrasar bastante, ¿no? Sí, hay varios temas sobre la mesa que yo creo que van a marcar un poco el devenir de esta reunión. Evidentemente el contenido económico y empresarial es muy importante, ¿no? Y tiene un claro signo económico esta cumbre, pero están sobre la mesa otros asuntos, ¿no? La reapertura de las aduanas comerciales de Ceuta y Melilla, por ejemplo, el tema migratorio, la gestión del control del tema migratorio, que bueno, en el último año parece que ha descendido la llegada de personas desde Marruecos hacia las costas españolas y Canarias. El tema de la mediana debería abordarse porque es un asunto muy candente, sobre todo, y que preocupa muchísimo en Canarias. Y luego hay un invitado inesperado del que no se va a hablar, pero que también flota en el ambiente de esta cumbre, que es el problema del Sáhara Occidental. Ya sabemos que es una fer que envenena las relaciones entre España y Marruecos desde hace mucho tiempo y las relaciones de los propios países del Magreb. El cambio de postura del Partido Socialista en el seno del gobierno español con respecto al Sáhara y la aceptación de la propuesta de autonomía por parte de Marruecos ha contribuido mucho a aliviar la tensión que había, pero para nada es un asunto resuelto y va a seguir dando muchísimo que hablar, por supuesto. El desarrollo diplomático que ha tenido Marruecos respecto a sus intereses ha sido rapidísimo y además me parece un caso de éxito. Hay que pensar que se ha convertido en el principal aliado de Estados Unidos, que ha reconocido el Estado de Israel, ha establecido relaciones con ellos y que ha logrado diplomáticamente una fuerza enorme, una influencia enorme en la región, ¿verdad? Sí, en paralelo, digamos, al debilitamiento también de Argelia. Yo creo que son, digamos, las dos potencias de esa parte del Magreb enfrentadas históricamente y mientras que Argelia está asumida en una grave crisis, Marruecos emerge como una auténtica potencia regional que ha sabido mover sus peones, utilizar sus estrategias, aprovecharse de la vecindad, los acuerdos de vecindad con la Unión Europea y, digamos, que llevar, arrimar el asco a su sardina en el tema del Sáhara Occidental. Ha ido consiguiendo poco a poco que países que mantenían una neutralidad y una defensa de la legalidad internacional, pues, fueran mostrando su apoyo al plan de autonomía. Evidentemente, el acuerdo, digamos, con Estados Unidos en torno a este tema, los acuerdos con el Estado de Israel inclinan claramente la balanza en este momento hacia las tesis marroquíes, pero no podemos olvidar que existe una legalidad internacional, que existen unas Naciones Unidas que han defendido siempre el derecho a la autodeterminación y el derecho a expresar su opinión por parte del pueblo saharaui y este es un elemento que está ahí, va a estar ahí y que va a seguir, digamos, siendo, marcando un poco en los debates futuros en torno al problema de esas reacciones. Vamos a escuchar, si te parece, Pepe, al presidente Pedro Sánchez, que está interviniendo precisamente y tenemos imagen en directo ahora de esa cumbre entre Marruecos y España. En Rabat, está hablando el presidente Sánchez. ...conjunta del pasado 7 de abril de 2022. Acometemos también esta tarea con la convicción de que las oportunidades que aguardan a nuestra puerta pueden multiplicar el progreso y también la estabilidad de nuestros pueblos si sabemos aprovecharlas juntos. Bueno, pues ahí está, esa mano tendida, ese intento del gobierno estatal de mejorar las relaciones en los últimos ocho años bastante enquistadas entre Marruecos y nuestro país. Otra noticia es la visita del Papa a África, concretamente al Congo. Luego, Francisco reunió a más de un millón de personas en Kinshasa, en la capital. Acto seguido, el pontífice mantuvo un encuentro más íntimo con víctimas de la violencia. Esto es lo que dijo. De vos de lágrimas son de mí lágrimas. De vos tu dolor y el mío dolor. Tu dolor y mi dolor, con estas palabras ha querido dar voz a quienes sufren los masacres, los abusos, a consecuencia del conflicto armado en esta zona del planeta. El futuro del Congo y de África, según el Papa Francisco, se construirá cuando la justicia se abra a la reconciliación. Y todavía resuenan esas palabras por su dureza y por su claridad. Apartad las manos o quitad las manos de África. ¿A quién crees que iba dirigida, Pepe? ¿Alguien en concreto? Bueno, el Papa Francisco sabemos que se ha significado por tener unas posiciones y unos discursos que van directos al origen de los problemas. Y aquí está hablando de una guerra. Ha llegado a un país que sufre una guerra desde hace 25 años, un conflicto absolutamente enquistado, que se ha reactivado además a lo largo del último año en el este del país, en la zona de Goma. Yo creo que se dirige sobre todo a aquellos que se están beneficiando de este conflicto, porque todos sabemos que es una zona que tiene unas inmensas riquezas mineras y en la que hay una explotación de productos como el coltán. Y sobre todo sabemos que en el origen de esta guerra está la pelea por el control de esos recursos, que por una riqueza material se hayan producido millones de víctimas en la guerra del Congo, con todo el sufrimiento que el Papa Francisco tuvo oportunidad de escuchar ayer de primera mano de abusos, violaciones, muertes, secuestros, todo tipo de horrores que se siguen viviendo a día de hoy en el Congo. Yo creo que él ha querido, digamos, enviar un mensaje muy claro de que por ese camino no podemos avanzar y que la guerra es algo a desterrar de África. Y él, yo creo que ha mirado de frente a este problema. Bueno, pues veremos cómo sigue esa visita del Papa. Pepe, muchas gracias por atendernos. Buenos días. Gracias a ti y buenos días. Un abrazo. Bueno, en las últimas horas se han conocido los beneficios que han obtenido algunos bancos de nuestro país. Entidades como el Banco de Santander, que han batido récord de beneficios, 9.605 millones de euros en el año pasado. Esto es un 18% más que el año anterior. De esos beneficios, el 33% se generó en Europa. En Norteamérica, el 25% y en Sudamérica, el 31%. No es la única entidad con beneficios. El BBVA también cerró 2022 con la mayor ganancia en su historia. 6.420 millones de euros. Nunca habían tenido tantos beneficios, un 38% más que el año anterior. Las reacciones del gobierno no se han hecho esperar. Tanto la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como la de Industria, Reyes Maroto, han pedido compromiso con la ciudadanía a estas entidades. Les pido hoy aquí a las entidades financieras de mi país que sí, que den un paso adelante y que se comprometan con la ciudadanía de su país. Vengo defendiendo que congelemos también las cuotas hipotecarias desde que se ha propiciado la subida, como ven, muy grave, del Euribor en nuestro país y de los tipos de interés. Hemos conocido los beneficios de este gran grupo financiero se entiende mejor porque este gobierno ha puesto un impuesto especial a la banca y yo creo que esos datos, de nuevo, refuerzan que estamos trabajando para la mayoría social. Ay, las hipotecas. Ha nombrado la ministra las hipotecas y parece que van a seguir subiendo aún más. Fíjense, en Estados Unidos, la Reserva Federal ha vuelto a subir los tipos de interés en un nuevo intento para contener la inflación, aunque por lo menos ralentiza el ritmo de su vida. Los eleva a 25 puntos básicos. Están ya en 4,75, pero ojo porque avisa que seguirán subiendo. Se trata de la octava subida consecutiva desde el mes de marzo en Estados Unidos. Con esta horquilla se sitúa en su máximo en 15 años. La menor agresividad de la Reserva Federal resta presión ahora al Banco Central Europeo que decide hoy sobre la subida de tipos aquí en la eurozona y se especula con que haya subida aunque pueda ser un poco más corta que la vez anterior. 0,5% más. Bueno, sumen esta situación a los datos del paro. Esta mañana hemos conocido los datos del desempleo en nuestro país en el mes de enero. En esta gráfica podemos ver la evolución del paro desde enero de 2022. Ese mes había más de 3 millones de parados en España durante el año pasado en general el número de desempleados fue bajando hasta cerrar diciembre con 2.837.000 parados. Pero en enero el empleo ha subido y ojo a este punto de inflexión que esperemos que no marque una tendencia dejándolo en 2.908.000. Por lo tanto de enero a enero en España hay 214.000 desempleados menos. En Canarias en un año 20.000 desempleados menos. Pero en comparación con el mes pasado también aquí en las islas ha subido el paro. Hablando de paro vamos a compararnos con los datos de Urestat referidos al desempleo en Europa. Podemos ver cómo está España respecto a los países de nuestro entorno. Vemos en naranja la media del paro en la Unión Europea. Esos puntitos anaranjados que ven ahí. Ven algunos países que están por encima Francia por ejemplo en torno al 7.1 Italia al 7.8 la media es el 6.1 y bueno y aquí está Alemania que es el alumno destacado en cuanto al paro en toda Europa con el 2.9 claramente España está muy por encima de esta media y muy por encima de la comparación del paro de sus países referencia digamos 13.1% y la verdad es que ya estamos acostumbrados a estos datos pero tenemos que resignarnos a estar a la cabeza del desempleo siempre en Europa. Antonio Cuchat es profesor de estudios de economía y empresa de la Universidad Oberta de Cataluña y de la Universidad de Valencia. ¿Qué tal? Antonio buenos días. Hola buenos días buenos días. Bueno esto parece que es una cuestión a la que nos tenemos que resignar porque tenemos datos de paro que doblan la media europea casi siempre. Bueno ahí básicamente podríamos decir que hay tres factores básicos tres factores principales brevemente el primero el sistema educativo la tasa de abandono escolar en España es de las más altas de Europa por tanto un sistema educativo que no forma a los trabajadores ¿vale? de la mejor forma posible ese sería el primer factor segundo factor una legislación laboral tradicionalmente muy esclerótica basada mucho en la temporalidad la última reforma laboral va por la buena dirección y de hecho la reducción de la tasa de temporalidad maquillajes contables aparte nos indica que vamos en la buena dirección y en tercer lugar las características de un sector productivo basado sobre todo en el sector servicios cosa que en algunas comunidades como en Canarias por ejemplo es más es más intenso todavía esa especificación del sistema productivo por tanto esas son las tres características básicas que es la que hacen que la tasa de paro en España doble la de la Unión Europea claro pero aquí yo veo una contradicción por ejemplo has nombrado Canarias el sector servicios ahora mismo está dando muchísimo trabajo eso no debería reducir la tasa de paro al margen de la calidad del empleo claro vamos a ver aquí el problema que tiene el problema que tiene la especialización en el sector servicios es también que hay mucha volatilidad en este sentido ese es un problema el segundo problema el segundo problema es el sector el sector al no tener un sector productivo basado en un sector productivo o un sector industrial basado en alta tecnología basado en 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 personas altamente cualificadas vale se producen desajustes vale hay desajustes siempre estructurales entre la oferta y la demanda vale entonces eso es lo que impide vale impide que el mercado de trabajo sea más dinámico y pueda absorber pueda absorber a todos los demandantes de trabajo para todas las ocupaciones que se requieren en los diferentes trabajos no los diferentes empleos ¿qué deberíamos copiar de los alumnos aventajados de los países a los que les va bien alguna cosa que a lo mejor se pudiera hacer en un periodo de tiempo aceptable y que crees Antoni que tendría repercusión en nuestro en nuestra tasa de paro vale el sistema alemán el alumno como has dicho es el alumno aventajado en cuanto a la tasa de paro el sistema alemán hay una gran diferencia respecto al sistema español que es el de el de la formación profesional ¿no? es decir la formación profesional está muy integrada en el sistema alemán en las empresas es decir prácticamente todos los alumnos que van a la formación profesional con prácticas en empresas acaban empleadas ¿vale? aquí todavía la formación profesional parece ser todavía a estas alturas la cenicienta ¿no? del sistema del sistema educativo por tanto creo que ahí es donde debemos ahondar más España y debemos de copiar más las virtudes del sistema alemán en este sentido y ser más dinámico en cuanto en cuanto el sistema alemán también es muy dinámico a captar qué es lo que demandan las empresas en cada momento ¿vale? entonces tenemos que tener un sistema educativo más dinámico que se adapte a las necesidades de las empresas en cada momento que es lo que pasa en Alemania por ejemplo bueno pues ahí está una senda que podríamos emprender para bajar tratar de bajar esa diferencia Antoni muchas gracias buenos días vale buenos días gracias hasta luego bueno tenemos imagen en directo de la comisión la presidenta de la comisión europea Ursula Bordenleyen en Kiev con miembros de su ejecutivo entre ellos el jefe de la diplomacia europea Josep Borrell en un gesto que se interpreta como una demostración de que la unión europea apoya a Ucrania con la firmeza de siempre ahí está von der Leyen hablando justo al lado de Zelensky en esta visita a Ucrania en la que se quiere demostrar el respaldo que se mantiene por parte de la unión europea y de los aliados en la guerra frente a Rusia que está a punto de cumplir un año lo harán este mes de febrero el ministro de defensa ucraniano cree que Rusia se encuentra planificando una nueva ofensiva militar de cara al próximo 24 de febrero que es cuando se cumple un año del inicio de la guerra Ucrania ha afirmado tener pruebas contundentes de que Moscú habría movilizado a medio millón de soldados en sus fronteras y prepara duros ataques en Donbass y en el sur de Ucrania Rusia aprieta los ataques se recrudecen en las regiones de Lugas y Donets donde el ejército ucraniano lleva días perdiendo terreno cualquier intento de Rusia por justificar este ataque no tiene valor sentencia ha batido el gobernador de la región en las últimas horas al menos dos misiles han impactado sobre infraestructuras civiles el último en Kramatok destruyendo por completo este edificio de apartamentos hay según la policía tres personas fallecidas y otras siete permanecen heridas graves mi gato está bajo los escombros espero encontrarlo comenta este residente mientras los servicios de emergencia hacen lo posible por hallar supervivientes bajo el amasijo de escombros Bakhmut es otra de las zonas duramente castigadas y donde el ejército ucraniano sigue sumando bajas como la de este atleta olímpico alistado de forma voluntaria en el frente fue alcanzado por la metralla tenía 22 años familiares y amigos piden que Rusia no esté presente en los próximos Juegos Olímpicos no sé cómo pueden dejar que compitan no hay lugar para ellos allí el enemigo está tratando de lograr al menos algo para demostrar que tienen algunas posibilidades en el aniversario de la invasión comentaba el presidente del país inmerso en la transformación de su gobierno golpeado por la corrupción y siguen las negociaciones al más alto nivel para desbloquear el envío de casas F-16 a Ucrania después de los tanques Zelensky quiere la llegada de fuerzas aéreas dentro del material militar que solicita dice que los aviones de combate son el único recurso que garantizaría cobertura para esos tanques Leopard que va a recibir próximamente Estados Unidos Reino Unido y Alemania se oponen firmemente a ese despliegue de aviones mientras en Bélgica un empresario dedicado al mercado de las armas ha mostrado su impresionante inusual almacén de tanques de guerra dice que están listos para ser enviados a Ucrania si el gobierno de su país quisiera invertir en la guerra siempre hay algún avispado que trata de sacar partido de la situación Rafael Dávila Álvarez vamos a hablar ahora con el general retirado autor del libro el nuevo arte de la guerra teoría orígenes y futuro de los conflictos bélicos que tal general precisamente sobre esos aviones como está buenos días buenos días Roberto encantado de estar con vosotros y además felicitaros por ese carrabal tan maravilloso que estáis a punto de iniciar y de disfrutar me da mucha envidia buenos días muchas gracias enseguida estaremos disfrutándolo en la calle faltan un par de semanitas general porque son tan importantes los aviones son imprescindibles a la hora de afrontar un conflicto como este de Ucrania bueno se lo diré de una manera muy gráfica aunque no no muy muy académica cuando llueve hay que coger un paraguas todo el mundo sabía que si se mandan carros hay que mandar aviación la protección aérea es fundamental para para apoyar esos carros además fíjese hay una cuestión muy clara en la guerra que debemos de observar el ejército ruso se ha hecho fuerte en el río Nieper desde Gerson hasta Zaporilla y los carros no se pueden utilizar nada más que en la parte oriental pero no cruzar el Nieper por esa zona de FD por Rusia esas zonas de FD por Rusia hay que bombardearlas hay que machacarlas si se quiere hacer algo eso se puede hacer solo con la aviación y si los carros de combate van a entrar en funcionamiento necesitan aviones el problema es que avión porque no es tan fácil llevar aviones es mucho más complejo y más complicado que llevar a los carros de combate bueno se está hablando del F-16 no sé si eso es lo último en aviones o digamos que es un término medio bueno el F-16 es un avión diríamos entre comillas anticuado anticuado para para los tiempos que corren hoy en día los ámbitos de Estados Unidos utilizan ya el F-35 y el F-16 es un avión ya en decadencia pero además es que fíjense el problema es que ese no es un avión en estos momentos para Ucrania no es un avión para Ucrania porque es que las pistas de Ucrania son más del tipo del avión ruso ¿qué quiero decir? que es que el F-16 necesita un mantenimiento tremendo y necesitas unas pistas según las condiciones que no tiene Ucrania o sea lo primero que tienen que ponerse es a construir pistas porque los aviones rusos que son los que tiene Ucrania tienen un sistema de suspensión mucho más adecuado y admiten incluso pistas diríamos de una manera gráfica con baches el F-16 no aparte que le voy a decir una cosa el dinero que cuesta primero una hora de vuelo significa 8 horas de mantenimiento y luego a lo mejor una hora de vuelo vale 40.000 dólares quiere decir que bueno que no son solo los aviones ¿verdad general? que es que tiene que haber una infraestructura alrededor que dificulta a lo mejor la logística ¿no? absolutamente y en esa infraestructura repito e insisto en las pistas ahora mismo solamente hay un avión que reúne las condiciones adecuadas para inmediatamente poder ser enviado a Ucrania siempre y cuando se adiestre a las tripulaciones y es el avión Gripen el avión sueco de Saab que está hecho precisamente para esas características malas pistas poco mantenimiento y además resulta muchísimo más barato está la duda ¿se van a mandar aviones o no se van a mandar aviones? pero mire en este momento es que nadie lo sabe porque empezamos con los carros de locomotaje pero yo soy de la opinión que se acabarán mandando y además hay un hecho evidente como esto se recrudezca quiere decir que como Rusia empiece una ofensiva fuerte que hay muchos datos que indican esto se acabará incluso bombardeando la zona rusa se irá más allá de la frontera y para eso hacen falta aviones porque una vez en esta escalada ya cualquier cosa cualquier cosa es válida y los aviones si hay una escalada rusa son absolutamente fundamentales claro las reticencias de Alemania incluso con los tanques de Estados Unidos también y de otros países respecto a los aviones pues precisamente tendría que ver con eso con tratar de controlar la escalada de la guerra de alguna manera evitar permítame la expresión evitar que se desmadre algo que bueno que ya de por sí está fuera de control está muy bien dicho bueno Alemania tiene otras tiene otras razones porque claro los índices de de quién está a favor o quién en contra del envío de este material en Alemania juegan ahí en porcentajes que políticamente porque la guerra no olvidemos también su aspecto político claro pero no es importante no ir a más ir a más y que estamos viendo que vamos a más que vamos a más yo realmente se lo digo sinceramente estoy preocupado claro porque ya enviar los aviones supondría por otro lado hay que tener en cuenta una respuesta o una respuesta de Rusia a esa situación con lo cual siempre va a ir un punto a la guerra creciendo y no sé aumentando la implicación de otros países ese es el temor de estos países que llegue a un punto en que la intervención sobrepase lo que es el territorio ucraniano claro vuelvo a repetir que esto es una hipótesis pero hay que manejar la hipótesis más probable y la más peligrosa pero yo creo que en un momento determinado si se produce una escalada rusa quiero decir una ofensiva rusa que yo la veo la veo perfectamente por la zona del Donbass se va a mantener en el río Nieper miren hay una cosa clara que todos debemos ver miremos la geografía de Ucrania Ucrania está dividida en dos hay una columna vertebral que va de norte a sur desde Kiev hasta Gersón que es el río Nieper Rusia por abajo ya ha llegado prácticamente hasta Zapurilla y se mantiene ahí firme seguramente lo que va a pretender es mantener esa postura en todo el Donbass pero como hago una ofensiva por la zona de Gersón perdón de Kharkov por la parte del noreste yo estoy convencido de que si se proporciona estos aviones Ucrania atacará como ya lo está haciendo por Belgorod y por la zona oeste de la frontera de la frontera rusa todo esto solamente hay dos formas que yo veo de terminar la guerra y las dos formas son dos intangibles prácticamente imposibles uno es la la voluntad la voluntad de vencer que esa es la que tiene el pueblo de Ucrania y yo creo que es la tal pero hay otra voluntad que es la voluntad de negociar la voluntad de mantener la paz y en este caso yo le voy a decir un dilema grave que todos entenderán Rusia Putin en concreto no puede perder la guerra pero tampoco puede ganarla porque esta es realmente la situación y es un dilema grave pues si pues si además que cuesta muchísimas vidas general Dávila un placer saludarle como siempre gracias por la un abrazo enorme para toda esa querida tierra de Canarias saludo bueno y esta madrugada Israel ha vuelto a atacar Gaza en represalia del lanzamiento de cohetes desde la franja el ejército israelí lanzó bombardeos aéreos sobre el centro de la franja horas después de interceptar un cohete lanzado desde ese territorio palestino un grupo autodenominado guarida de los leones Gaza ha reivindicado el ataque en un comunicado enviado a periodistas de la franja junto con fotos del proyectil y una nota que especifica que el cohete fue lanzado en represalia por el maltrato carceles israelíes no se han reportado víctimas mortales ni lesiones graves en ninguna de las dos partes por lo menos esta vez y en Afganistán ya han muerto más de 150 personas en la peor ola de frío en décadas de este país la profunda crisis humanitaria y económica agravada con la llegada al poder de los talibanes es uno de los temas que abordaron ayer en la ONU los estados miembros estudian como enviar ayuda a Afganistán después de que la administración talibana prohibiera el pasado mes de diciembre la participación de mujeres en la entrega de donaciones de las ONG esto ha llevado a muchas agencias a suspender ya parcialmente sus operaciones humanitarias ya lo que faltaba al régimen talibán era prohibir a las ONGs que ayuden a las mujeres bueno miramos Estados Unidos el FBI registra la casa de la playa de Joe Biden en Delaware es la primera vez en la que la agencia entra en una propiedad del presidente para conseguir documentos de momento no se han encontrado pero si en la vivienda de Biden en Wilmington y en su oficina privada en Washington el ex vicepresidente con Donald Trump Mike Pence también ha entregado papeles propiedad del gobierno que se había llevado a su casa tras dejar el cargo una costumbre de expresidentes ex vicepresidentes que les puede costar muy cara políticamente volvemos enseguida a que no saben qué día es hoy y de dónde llegan estas imágenes en directo es el día de la marmota sí sí el famoso día en el que sabremos por donde se asome la marmota y salga su sombra si habrá más invierno o llegará la primavera anticipadamente directo desde Punshutowni esta es la localidad de Pensilvania donde se celebra esta famosísima mundialmente ya costumbre de preguntarle a la marco Dafil si hay más invierno o llega la primavera bueno por lo pronto miramos en directo no hemos ido a Punshutowni por lo que pueda pasar eso es día de la marmota que duraban una eternidad pero si tenemos el resultado y vemos a la marmota se la mostraremos bueno y los vehículos sin conductor son ya una realidad técnicamente ya existían pero faltaba legislación al respecto pues bien la encontramos en Shanghái desde 2018 aunque las primeras matrículas para pruebas de vehículos inteligentes pues ya se están dando son pioneros con la entrada en vigor de la primera legislación para la conducción no tripulada más de 15.000 camiones cruzan este puente marítimo cada día pues ahora una persona puede monitorear 5 camiones a la vez se espera que llegue a hacerlo con 50 la nueva legislación garantiza que sean las empresas responsables de la seguridad de esta nueva tecnología si llevaba a conductor el camión que vamos a ver a continuación que tuvo un accidente tremendo en una autopista de Oklahoma perdió el control y tras llevarse por delante las vallas de la madiana quedó atrapado en el espacio entre ambos sentidos de la autopista la policía multó al conductor por ir demasiado deprisa teniendo en cuenta las condiciones de la vía en ese momento sorprende también las imágenes que nos llegan desde Colombia donde se vuelve una práctica habitual casi atracar camiones que se quedan parados por ejemplo por un fallo mecánico una joven ha fallecido cuando la policía intentaba dispersar a la multitud que se agolpaba en uno de estos vehículos esta es una práctica que se está volviendo habitual en Colombia un camión se queda parado por un fallo mecánico y de repente una multitud de gente comienza a correr hacia él para hacerse con lo que lleva dentro hemos reforzado la policía en el sector y obviamente el ejército para que estos hechos de intolerancia no se vuelvan a presentar además un joven fallecía tras recibir un disparo por parte de la policía según los agentes de forma accidental cuando intentaban dispersar a las masas unos hechos de intolerancia que se presentaron en el municipio en una acción de la policía nacional soportado en la constitución y la ley son materia de investigación y hemos exhortado al CTI de la Fiscalía General de la Nación para adelantar las investigaciones justo hace unos días este tramo quedaba bloqueado por los vecinos de la zona en el municipio del Paso en Cesar una de las regiones que más ayuda humanitaria solicita al gobierno colombiano y miramos cerca de allí en Perú no hay consenso y tendrán que volver a debatir y ya será por cuarta vez un proyecto de ley para adelantar las elecciones de 2024 podrían ser en octubre de este año pero los parlamentarios dicen que no unos piden elecciones y referéndum también para cambiar la constitución otros no quieren un nuevo proceso electoral en este caso piden que Dina Boluarte la actual presidenta renuncie a su cargo este jueves de nuevo votación mientras en la calle lo que van a continuar son las protestas y los disturbios que ya están convocados probable que la cárcel más hermética ahora mismo del mundo esté en Salvador o al menos así presenta Nayib Bukele el presidente de este país la nueva prisión que se comenzó a construir en marzo del año pasado y que 10 meses después ya está lista es el centro de confinamiento del terrorismo así le llaman tiene capacidad para unos 40.000 presos y la dominan ya megacárcel porque ya no solo es la mayor del país sino de todo el continente una situación bastante distinta la encontramos con otros centros penitenciarios pueden ver la comparación de uno y otro donde los problemas de alcinamiento y seguridad son enormes a diferencia de esta nueva cárcel existen otras en el continente consideradas como las más peligrosas del mundo emergencia sanitaria en brasil una de las mayores reservas indígenas del mundo están alerta por desnutrición se trata de la tribu de los llanomamis que se está viendo afectada sobre todo en las poblaciones más jóvenes se calcula que en el año pasado más de 100 niños de la tribu fallecieron por hambre o malaria una de las mayores reservas de pueblos indígenas del mundo está en peligro la tribu de los llanomamis en medio del amazonas en brasil padece una dura crisis sanitaria a la que ahora se suma el hambre un momento crítico asegura esta militar que afecta sobre todo a los más pequeños de ahí que se haya declarado la emergencia sanitaria en uno de los pocos clanes que quedan aislados del resto del mundo un avión militar para llevar ayuda se vuelve más que necesario para este improvisado hospital de campaña instaurado en medio de la selva para ofrecerles una rápida atención médica esto en el mejor de los casos porque si es de gravedad son rescatados vía aérea para luego ser hospitalizados en la capital tal es la emergencia que se vive que se han llegado a realizar más de 16 vuelos de rescate en tan solo un día una emergencia sanitaria porque se calcula que más de 500 niños ya no mamis han fallecido en los últimos años solo en 2022 lo hicieron con edades comprendidas entre 1 y 4 años casi un centenar a causa de neumonías hambre y malaria bueno entre las causas de este problema terrible en esta tribu el presidente de Brasil Lula da Silva ha firmado un decreto para detener la minería ilegal actividad que creció durante el mandato de Jair Bolsonaro se prohíbe el transporte aéreo y fluvial en la región Llanomami precisamente donde viven 27.000 indígenas y se calcula que hay 20.000 mineros establecidos en el lugar bueno llega enseguida Ponte al Día vamos a ver cuáles son los contenidos para esta jornada Wendy Pedro que tal buenos días que tal buenos días Roberto muy buenos días pues mira hoy en Ponte al Día nos vamos a centrar precisamente en la dependencia en una lista que aún continúa dando mucha vergüenza Canarias cuenta con un déficit de 8.700 plazas residenciales para personas dependientes esto es solo un dato pero la realidad es más cruda es más desgarradora es más dura hoy vamos a hablar con Cecilio es un hombre que tiene 85 años que lleva 15 años cuidando de su mujer Candelaria que tiene Alzheimer y llevan escuchen bien 11 años pidiendo una plaza sociosanitaria nos dejaba palabras durísimas lo veamos es un hombre y este hombre no hay que atenderlo esto es una persona que trabaja toda una vida con 5 hijos luchando con 5 hijos eso es triste y lamentable que la mamá de casa trabaja y eso no pago nunca con dinero es el rostro y la voz de la desesperación luego conoceremos el testimonio completo de Cecilio en esta entrevista íntima que hemos podido tener con él en su casa de la cuesta en la isla de Tenerife pero también hablaremos de otros asuntos hoy es 2 de febrero día de la Candelaria festivo en la isla de Tenerife y en otros puntos del archipiélago como por ejemplo en el municipio de Ingenio en Gran Canaria estaremos allí y mucho carnaval y muchas sorpresas que comienzan pues ya saben a las 12 en punto aquí en directo en Televisión Canaria en Ponte al Día les esperamos hasta ahora hasta ahora compañeros estemos atentos como siempre bueno tener caracoles vivos no sé si tan grande como estos pero en fin deslizándose por la cara suena casi a pesadilla pero en Siria los propietarios de un centro de belleza los han puesto de moda Mohamed y Fati utilizan caracoles albinos para tratamientos faciales y la técnica está resultando un éxito entre los clientes dicen que ayuda a desprenderse de la piel muerta a limpiar los poros y rejuvenecer el rostro dicen además que son orgánicos naturales evidentemente es decir que no contaminan en su haber 1500 ejemplares de estos animalitos para limpiarnos la cara bueno otro asunto en Lanzarote este miércoles se encallaba un velero en la playa del Barranquillo en Puerto del Carmen vamos hasta allí para ver si ha podido ya ser remolcado cuéntanos Salvador Cruz el velero Roberto buenas tardes no ha sido remolcado los dos tripulantes de la embarcación nos cuentan que al no haber vidas en peligro ni tampoco riesgo de contaminación son ellos los que tienen que llevar a cabo el remolque de un velero que mide 12 metros de eslora y pesa 15 toneladas las alternativas para desencallar la embarcación son costosas y complicadas por mar no hay demasiada profundidad escaso calado para que el velero pueda ser remolcado por otro barco y por tierra la operación remolque conllevaría la contratación de una grúa de gran tonelaje adecuar y habilitar el terreno a pie de playa y contar con dos autorizaciones una del Ayuntamiento de Tías y otra del Gobierno de Canarias para rescatar un velero que ya se ha convertido en una atracción turística y que en el momento que encalló aquí en esta playa del Barranquillo en Puerto del Carmen se dirigía a Varadero para someterse a varias reparaciones pero el viento y el oleaje reinante este miércoles en la zona ha aguado lamentan sus dos tripulantes los planes que tenían Roberto gracias Salvador bueno y otra vez hablamos de los frailecillos que están llegando a Canarias nos lo adelantaron desde ese overlife la semana pasada cuando habían hallado unos 300 ejemplares en nuestras costas nos dijeron que se multiplicaría esa cantidad y lo cierto Antonio Cárdenes es que hemos encontrado más vamos sumando poco a poco fíjate en las últimas 24 horas ayer se hablaba de 30 frailecillos que habían llegado aproximadamente a la isla del Hierro hoy hemos conocido también que unos 15 llegaron a la isla de Fuerteventura de ellos al menos 3 y que han podido sobrevivir y por cierto también de las últimas horas un estudio de la Universidad de las Palmas de la Canaria a esos ejemplares de frailecillos que han llegado dice que no han muerto por culpa por ejemplo como se había especulado de la gripe aviar o cualquier otra enfermedad sino que han muerto efectivamente por cansancio y por no comer de hecho dicen que incluso el peso de los frailecillos es un 20 o un 30% menor al que deberían tener por tanto esa es la causa principal por lo menos de los que han estudiado de la muerte están fuera de su zona habitual y han venido desde muy al norte con poca comida con arrastrados contra su voluntad y han muerto por hambre y por eso por cansancio bueno ahí están los frailecillos nos vamos a otro tipo de aves claro vamos a hablar ahora de los estorninos estos si que están ahí en plena libertad vamos a verlos volando en una ciudad al suroeste de Inglaterra fíjate esa bandada ahí puede haber pues miles de pájaros que los han captado con esta imagen de vídeo aficionado haciendo pues ese clásico vuelo de los pájaros un espectáculo de la naturaleza yo estaba mirando las imágenes se me parece incluso a las auroras boreales a otras latitudes por supuesto pero bueno un espectáculo de coordinación impresionante esto en el suroeste de Inglaterra seguimos recorriendo el mundo para hablar de otro lugar vamos a ir a una isla de Hawái lo vamos a ver a vista de dron o incluso a vista de pájaros y es curioso la noticia que nos llega desde esta isla porque dicen que aquí ha habido una lucha de especies estaba invadida o bueno poblada por ratas y en Hawái han dicho fuera ratas y vamos a devolver las aves a esta isla por tanto han quitado las ratas éxito en esa limpia desde 2021 y han vuelto aves propias de esta isla como las golondrinas que están empezando a establecerse otra vez quieren establecer un santuario de aves libres aquí y de Hawái vamos a irse allí seguimos recorriendo este este bueno el mundo y nos vamos a ir a otro lugar al Pacífico Sur para ver lo que ha ocurrido en esta isla Roberto ahí lo tenemos localizado ahí ha habido una erupción submarina que nos recuerda mucho a aquella erupción que tuvimos en el hierro ya hace una década pero fíjate como esta sí que dejó una columna impresionante de más de 100 metros de altura sobre el nivel del mar una isla Roberto bueno que ha causado por supuesto esta expectación esa preocupación alrededor pero que de momento se ha establecido en perímetro y no ha habido que lamentar ninguna consecuencia más allá de lo que acabamos de ver esa erupción espectacular bueno volvemos a nuestro país oye porque son tan preocupantes los datos que ha ofrecido el Parque Nacional de Doñana sí venimos hablando de esa sequía que ha sobre todo del año 2022 afectó bastante fíjate estamos viendo imágenes en directo ahora mismo del Parque de Doñana es una humedad o sea que tiene que tener mucha agua para justificar y lo que ha ocurrido es que precisamente ha registrado diferentes récords durante 2022 o registró el año pasado fíjate uno de esos récords una de las menores estaciones de agua desde que se tiene registro la cuarta menor desde los años 70 también en el Parque de Doñana en 2022 se registró la temperatura más alta de su historia con más de 46 grados y aparte una de las concentraciones de aves durante el año 2022 más pequeña también de su historia y vamos a ir precisamente a ver cómo estamos en la actualidad no solo en la cuenca del Guadalquivir en esta zona de Andalucía sino también en toda España en cuanto a los envases porque tenemos buenas noticias fíjate la media establecida esta semana para terminar enero en el 51,32% de la capacidad tú dices yo no es mucho pero bueno comparado con lo que veníamos son 6 puntos más 6,5 puntos más que en esta misma semana del año pasado así que tenemos cierta esperanza con esas aguas que han caído sobre todo en estas últimas semanas en enero en buena parte de la península fíjate cómo hay zonas ya del norte que sí que por ejemplo están superando incluso el 80% en otras zonas el 60% así que poco a poco los embalses de España se van llenando y van recuperando niveles más o menos aquí en canarias aquí en canarias hemos tenido bastante agua también estos días pero ahora llega la calima la calima para mañana tenemos un cóctel preocupante bueno interesante o molesto porque la calima siempre molesta a ver estas son imágenes tomadas esta misma mañana desde un avión uniendo las dos islas donde ahora mismo está esa máxima concentración de calima tenerife y gran canaria en estos momentos es donde más calima tenemos ayer teníamos más en las islas orientales y mañana esa calima se va desplazando hacia las islas occidentales y allí será donde haya esa máxima concentración se espera que mañana por la tarde la calima empiece a desaparecer pero es que también en estas horas va a llegar lo que enseguida vamos a ver en este mapa que se va a ir tiñendo de azul previsión de lluvias para las próximas 72 horas empezamos hoy en jueves fíjate como va llegando ese agua del norte aquí en el noroeste de canarias ahora mismo tenemos una dana que las próximas horas va a ir recorriendo esa franja de noroeste hoy a noreste mañana esa franja esa calima va a ir o sea que otro fin de semana pasadito por agua porque esa dana no tenemos no estamos en el centro de la dana pero sí que está dejando inestabilidad fíjate como esperamos para mañana esas precipitaciones sobre todo en el norte de Tenerife también en en la palma en general precipitaciones que podríamos ver en diferentes puntos de las islas y no son precipitaciones porque la dana traiga esas nubes sino por nubes de evolución que se van creando ahí que pueden dejar agua en general temperaturas mañana muy parecidas a las de hoy seguiremos con ese régimen de vientos de componente este y bueno esta es la situación más o menos que esperamos mañana esa calima va desapareciendo se puede mezclar con el agua y también en cotas altas sobre todo de Tenerife y de la palma podríamos tener agua nieve o nieve mañana lo veremos bueno hoy es el día de la marmota sí día de la marmota día de la candelaria también hay que decirlo día de la marmota que marca esa mitad nosotros como miramos al exterior pues nos entramos aquí evidentemente es al festivo pero bueno esto es Punzutowni es el lugar de Pensilvania donde celebra esta fiesta donde una marmota va a predecir cuánto queda de invierno con la famosa película verdad que tenemos todo en Manta ya en mente atrapado en el tiempo no el día de la marmota como la recordamos protagonizada lo recordarán por Bill Murray bueno pues atrapado en el tiempo todo el mundo la conocemos como el día de la marmota ahora tiene que salir la marmota film y ver si se proyecta su sombra o no en el momento de salir y que salga el sol ahora todavía es noche en Estados Unidos para ver si sigue el invierno o llega la primavera anticipada curiosamente si la marmota no ve su sombra o sea si está el día nublado ahí vemos que alguna gente tiene sombra bueno veremos lo que pasa hombre si el día está nublado son de los focos Antonio no del sol si el día está nublado la primavera llega antes si el día está despejado el invierno sigue durando lo que va a durar realmente que son las próximas seis semanas si sigue la fiesta aquí ya te adelanto yo que más de uno va a dejar de ver su sombra durante un tiempo eso es cierto bueno pues ahí está ese nombre de ciudad impronunciable Punshutowni donde hoy se celebra el día de la marmota y vamos a terminar en China en el lago Boston de Xinjiang las imágenes de un dron muestran numerosas grietas y fracturas del hielo que ha aparecido en la superficie de color azul del lago Boston congelado mientras una ola de frío se extiende por el noroeste de China con estas bellísimas imágenes les dejamos volvemos mañana a partir de las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias hasta mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!